Poco recuerdos tengo de lo que me enseñaron en la educación básica. No fui a un colegio muy bueno y tampoco es que prestara mucha atención. La verdad es que prefería ponerme a dibujar historietas durante la clase. Sin embargo, me acuerdo claramente de cuando nos hablaron del combate naval de Iquique. No sé por qué, pero ese tal Arturo Pratt sonaba como un verdadero superhéroe, al menos por como lo pintaba mi profe. Tanto que lo dibujé con un gran orgullo patrio propio de un niño influenciable. Pero más allá de eso, los pormenores de la guerra del pacífico fueron desconocidos para mí durante muchos años. Por menores, como que a pesar de ser conocida como la guerra del pacífico, solo 7 batallas de estas se libraron en el océano. Y estas fueron durante los 6 primeros meses de guerra. En los siguientes 4 años, se llevaron a cabo más de 30 batallas por las entonces tierras de Perú y Bolivia. Este conflicto no significó más que la muerte física y mental para los soldados de las 3 naciones involucradas. Siendo los únicos beneficiados de este conflicto los inversores europeos, principalmente ingleses, que se hicieron ricos con la ayuda del salitre. Esto es lo que el director Elvio Soto buscó retratar en su película Caliche Sangriento Estrenada en 1969 y protagonizada por un joven Jaime Badell, que de seguro han visto por ahí. La cinta va de un grupo de 17 soldados chilenos que se perdieron de su ejército en medio del desierto, sin provisiones ni agua. Mientras que el capitán busca reintegrarse al campo de batalla con el resto de sus tropas, el teniente quiere regresar a la base militar para recuperar sus fuerzas. Esto provocará varios roces y conflictos entre ambos. Los soldados deberán sortear variadas situaciones con el fin de sobrevivir por tierras enemigas hasta reagruparse con el resto de los suyos. Entre estas tenemos el sofocante calor que se vive durante el día, el insoportable frío que se vive por la noche, el hambre, la sed y el temor de eventualmente perder su cordura. La película prácticamente no tiene música extra-diegética. Las potentes corrientes de viento es lo único que escuchamos además de los diálogos. Logra ponernos en el infierno que deben vivir nuestros héroes, siendo, francamente, agotadora de ver. Al finalizar, nos sentimos exhaustos. Aunque es considerada una película bélica, yo diría más bien que es antibélica, ya que no busca glorificar las acciones de los soldados, sino que todo lo contrario y nos hace cuestionarnos si realmente estamos del bando correcto, ya que los soldados chilenos parecieran ser los más despiadados. El elemento que hace más evidente su condición de cinta antibélica es el sobre con información de los planes de la alianza peruana-boliviana que sería vital para terminar con la guerra. Mientras que en una película bélica, este elemento sería esencial para una heroica conclusión, aquí no tiene importancia alguna, ya que esta cinta no va de hazañas heroicas, sino que a la degradación humana que deben llegar los hombres que deben combatir en una guerra. Para recrear las espectaculares batallas, la producción se vale del desértico entorno para homenajear a los western en sus precarias, pero efectivas escenas de acción. Tras ser terminado el corte final, la película no fue aprobada para su distribución por la Comisión de Censura Cinematográfica, quienes alegaban que el metraje hería a la dignidad nacional. Sin embargo, pudo ser exhibida luego de una apelación llevada a cabo por el propio director. A pesar de esto, en internet podemos encontrar algunas versiones del metraje en el que censuraron algunas escenas, como en la que el capitán chileno golpea a un anciano civil del Perú. En fin, esta es una pieza indispensable dentro de nuestro catálogo criollo. ¡Gracias!